Y mire usted, en los cultivos de maíz del municipio de Chiautzingo ya se pueden observar la plaga del Chapulín. Los agricultores refieren que dicha plaga se da por la ausencia de lluvias. Este problema ya está afectando las zonas periféricas de los cultivos y no solo en Chiautzingo, sino en toda esta región. Delia Reyes nos comenta. En los cultivos de maíz del municipio de Chiautzingo ya se puede observar la plaga del Chapulín. Los agricultores refieren que dicha plaga se da por la ausencia de lluvias. Este problema ya está afectando las zonas periféricas de los cultivos. La presencia de Chapulines inicia generando pérdidas a siembras al estar atacando bordos y zonas. Como característica común, son zonas donde no se ha tenido precipitaciones pluviales, lo que ha ocasionado, como en otras ocasiones, se presenta esta plaga de Chapulines. Para este caso, el gobierno federal y estatal destinó un subsidio para apoyar a los productores que quieran atacar el problema, pero en ocasiones los campesinos compran grandes volúmenes de plaguicidas para combatir al Chapulín. Una de las acciones de combate realizadas para atacar a este insecto es cubrir las franjas de los cultivos y lograr así cercos de control en la parte que no es agrícola, a fin de eficientar el combate del Chapulín y aminorar los gastos y afectaciones de las siembras. Los cultivos más afectados son los del maíz y frijol. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.